me duele todo el cuerpo ya no doy más coronavirus positivo no, no, no hacete el hisopado, Marce no, tiene que ver con que todavía no me tiraron nada entonces, ¿viste como es el hisopado? es horrible boludo no, dejá es horrible, creo que es peor eso que el coronavirus abrazo grande bueno, vamos a hacer una cosa se conocemos siempre porque no tengo ganas de hacerlo yo porque no quiero sonar autoritario dictador, vamos apagando los micrófonos y vamos ahora después, los van habilitando a medida que yo voy hablando con ustedes, posiblemente arranque con los que están ahora primero más que nada con Facu Acevedo, con Iván en la clase pasada tampoco habíamos tenido la posibilidad de hablar con vos, Iván y después vamos a sumar el aporte de Marce, Marce no llegué a ver el MEC todavía pero vas por el lado perdóname, ¿por qué lado ibas vos? ¿por el lado de los medios de comunicación? ¿por el lado de los estudiantes? ¿por qué lado ibas vos? no, voy por los medios de comunicación y la dictadura conseguí algo muy rico con respecto a títulos de es decir tapas de diarios de revistas en donde un poco reflejan la cómo se acomodaban en el gobierno militar sobre todo algunos grandes medios periodísticos si hablamos de Clarín La Nación y así que me pareció interesante poder volcarlo también el tema de los de la tapa de diarios y y eso y hacer un poco un análisis de de lo que se vivía en ese momento y cómo esos medios apoyaban el golpe militar ¿no? hablando por ejemplo gente de la familia la revista Gente hablando de Videla y su familia ¿no? haciendo un poco de propaganda de lo que era el presidente me pareció muy piola y estuvo estuvo bastante lindo me gustó claro no es solo no es solo el papel de los diarios de la radio de la televisión el papel de las revistas también ¿no? así que el medio gráfico está bueno encararlo por ahí también bien aprovecho que está bueno Rigoni que es de un grupo Marce que es de otro junto a Juan Cruz lo mismo Facu Acevedo casi un representante por grupo tenemos hago una pequeña aclaración con respecto a la a la a la pauta si se quiere o a lo que hace lo estricto el trabajo a ver como cualquier trabajo que hemos hecho por lo menos desde que elaboramos del año pasado tienen libertad para abarcar el tema para encararlo por donde ustedes quieran ¿a qué voy con esto? tenemos por ejemplo nosotros el único requisito digamos es que tenemos la primera parte del trabajo dividida en tres siempre organizando el mismo proceso siempre arrancando en el 1976 siempre terminando en 1972 es decir el último proceso de reorganización nacional bueno tenemos decía yo digamos tres focos de análisis uno es la dictadura y los medios de comunicación otro la dictadura y las universidades o el movimiento estudiantil etcétera y el otro dividido en dos que es por donde arrancamos casualmente la clase pasada que tiene que ver con el mundial del 78 como espectáculo deportivo la guerra de malvinas como otro manotazo y el último manotazo de abogado si se quiere uno de los últimos grandes errores ¿no? de este gobierno de facto ¿bien? ahora separando estos tres ítems ustedes pueden encarar cada uno desde el punto de vista que quieran es decir vamos a tomar los dos ejemplos que empezamos a elaborar un poco la clase pasada que fue el mundial que fue la guerra de malvinas vamos al caso del mundial yo no quiero que me pongan durante el gobierno de facto se revisó el mundial de 1978 que fue de tal a tal mes que lo ganó tal equipo y tal tal cosa y que era la idea del gobierno de facto era el limpiazo más mostrarle al mundo que en el país no sucedían hechos pertinentes o que violen mejor dicho los derechos humanos y que en Argentina no sucediera lo que estaba realmente pasando no quiero que lo encarren cada uno desde una óptica distinta eligiendo a ustedes no sé por ejemplo hoy hablábamos con los chicos de la mañana y decían bueno nosotros vamos a separar esta parte tocando algunos temas característicos de esta etapa por ejemplo en el mundial uno de los chicos va a hablar de lo que fue el incidente del partido contra Perú se dice que entró parte del gobierno a la zona de vestuarios donde se dice que hubo una charla incluso días previos al partido momentos previos al partido contar intimidades mostrar algunos testimonios también no solo de los pobres de Argentina sino de los pobres de Perú otro de los chicos tranquilamente del mismo grupo puede analizar el item no sé basándose en lo que fue la llegada de los medios europeos a Argentina la primera apuesta en jaque si se quiere a este gobierno a través de los medios de comunicación europeos y demás donde algunas cuestiones de estas de los derechos humanos ya empezaban a ser denunciadas decíamos en la clase pasada por los argentinos que emigraban que se exiliaban hacia Europa ¿no? digo dentro de un mismo item no hace falta que ustedes me cuenten ejemplo de nuevo mundial 78 desde el día que comenzó hasta el día que terminó sino que dentro de cada item ustedes le den el foco que quieran vayan sacando los disparadores que quieran siempre han tenido digamos libertad para laburar y en este caso no va a ser la excepción ¿sí? Tomás abrazo para vos que recién te sumaste buenas noches para Jaime que recién se sumó abrazo para vos Aldana lo mismo abrazo grande así que esa era la idea más o menos que quería trasladar aprovechaba que tenía por lo menos uno por grupo y esta primera parte del trabajo de este segundo trabajo práctico obligatorio digamos que tiene estos tres puntos para analizar tienen que los van a encargar los van a encargar así se dice con la libertad con la libertad de siempre ¿no? y por donde ustedes quieran aprovecho que lo tengo a Tomás que lo tengo a Cebedo con respecto a ustedes chicos yo les había pedido a la que me hace pasada que se metan un poco como para como para dar una mano con el contexto de lo que estaba sucediendo no solo internacionalmente sino en el plano global mejor dicho nacional es decir tal vez algunos años antes de lo que fue la dictadura acá del 76 tal vez contarnos qué pasaba en Europa o qué pasaba entre Estados Unidos por ejemplo y Rusia cómo repercutió eso en Argentina cuéntenme un poco para arrancar un poco la clase ustedes dos que son los del grupo que tengo a ver en el momento si pudieron ver algo de esto que yo les decía del contexto y demás bueno buenas noches buenas tardes Renzo buenas noches a todos no mirá con respecto a lo que pasaba en el mundo claramente estábamos en una guerra fría que no le dio descanso a la segunda guerra mundial terminó en el 45 y en el 47 arrancó duró medio siglo y a ver básicamente era como una partida de Teg ¿no? Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética en ese momento lo que hacían eran digamos poner fichitas en el mundo como si fuese un mapa de Teg como bien te digo y establecer como países satélite ese era el objetivo cuando en Argentina no había dictadura estuvo Perón después estuvo Frondizi y Ilia digamos que como que había una intención de no ir a Estados Unidos tampoco hacia Rusia pero Perón en su gobierno del 46 como que estrechó algunas relaciones con Rusia eso fue visto bastante mal por los partidos anticomunistas que habían acá y eso fue en cierta forma también lo que precipitó un poco su caída porque tengamos en cuenta que acá en Latinoamérica Estados Unidos apostó fuerte no por algo éramos llamados el bloque del occidente ¿no? que básicamente lo que hacía era apoyar económica e ideológicamente Estados Unidos y justamente fue Estados Unidos la potencia que agarró y dijo bueno voy a apostar por las dictaduras en Latinoamérica porque justamente estas dictaduras cortaban toda posibilidad de respuesta populista en contra de justamente ir a una guerra o ayudarlos con 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 cosas con con medidas para la guerra que venía recordemos que la guerra esta tuvo si bien fue indirecta porque no hubo un enfrentamiento armado directo si lo hubo en otras partes del mundo por ejemplo la guerra de Vietnam lo fue la división de Alemania el muro de Berlín Alemania Occidental Oriental el bombardeo en Cuba las guerras de Corea fueron todos todos como digamos pequeñas guerras civiles que no fueron civiles pero con respecto al contexto global de la guerra fría fue algo que realmente aterrorizó al mundo y acá en Argentina se vivió muy feo porque recordemos que acá en el gobierno de 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 que fue el ministro de Economía fue Krieger Erbacena y muchacho este lo que hizo fue básicamente congelar salarios dos años agarró y restableció relaciones con el petróleo cuando en ese momento el petróleo estaba carísimo y el mundo le empezó a dar la vuelta a la espalda de Estados Unidos porque recordemos Estados Unidos venía de la edad de oro del capitalismo que duró de 45 o de 70 y ahí se cortó empezó a caer y entró el plan Marshall el plan de Varsovia todos esos planes que se enfrentaban para tomar el control de la economía mundial y eso repercutió en Latinoamérica y principalmente repercutió en Argentina porque este muchacho Basena lo que hizo fue hacer todas estas medidas que generalmente fueron congelamiento de salarios digamos permitir que capitales extranjeros o que empresas extranjeras vengan a instalarse acá mientras que la industria nacional se hundía algo muy neoliberal por así decirlo no era neoliberal al 100% pero era lo que básicamente estaba hundiendo Estados Unidos también aunque ellos no lo quisieran aceptar todo eso mató ah bueno las exportaciones puso este ¿cómo se dice? impuestos a las exportaciones lo cual también hizo que la industria nacional el campo la agricultura todo cayera las clases sociales las clases bajas con una repercusión económica importante lo cual los hacían más propensos a ser controlados por el gobierno si bien controló los primeros años la inflación porque el objetivo era que la inflación bajara eso no duró mucho tiempo y después de dos años volvió a reflotar y subió como un 60% que es la inflación de hecho con la que se está comparando la actual de ahora más o menos de décadas del 70 o 80 o 60 así que básicamente eso fue y recordemos que después cuando Argentina retomó el control retomó la democracia volvió a tener no solamente Argentina sino Sudamérica volvió a tener una posición neutral con respecto a un comunismo y a un capitalismo que estaban ya muy diluidos por así decirlo bien bueno primeramente buen repaso muy buen repaso completo algunas cuestiones de las que me voy a agarrar para en resumidas cuentas ir repasando muy brevemente lo que estoy diciendo que estuvo repito muy bien pequeño detalle nosotros acostumbrados ahora yo por lo menos acostumbrado a la hora a la actual Rusia primer detalle era la famosa URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas claro en ese momento que casi no tuvo desnudo entre comillas descanso entre el final 1945 de la Segunda Guerra Mundial para que después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial haya nuevamente una división entre dos polos acá bien marcados con ideologías obviamente económicas y y políticas digamos totalmente adversas totalmente opuestas distintas por un lado el bloque capitalista por otro lado el bloque comunista muy bueno eso que marcaste muy bien este acercamiento que lo dijiste al pasar y está bien porque no es el tema principal del repaso pero estuvo bueno de esta idea de que Perón tenía cierto o sea cierta inclinación hacia Rusia o hacia la Unión repetimos hacia la Unión Soviética en aquel entonces de hecho no es casualidad o sea no es su invento de Perón no es casualidad el tema este de los planes quincionales sino que es tomado antiguamente del principio del siglo XX hacia 1900 y cortos años de lo que hacía la Unión de República la Unión de República Socialista Soviética ¿no? también toma parte después de su política como presidente allá por el del 45 en adelante para tomar justamente el 46 en adelante ¿no? para tomar medidas que se tomaban también en los planes quinquenales de la Unión Soviética eso estuvo bueno y lo único que les voy a a marcar digamos pero para que lo traslademos al plano nacional pero esto para la próxima clase por supuesto no para ahora es bueno por un lado esto que decimos que este fantasma o esta amenaza del comunismo como le llamó siglos atrás Marx y se adelantó parece empezaba a pisar fuerte por lo menos en lo que era América más que nada por la presencia fuerte capitalista en Estados Unidos fue el plan Cóndor profe que lo eso lo investigué yo justo lo dejé a Tomás hablar yo me encargué de ver lo que era más o menos la operación Cóndor que era todo un servicio de inteligencia obviamente armado por Estados Unidos para correr a la izquierda opositora del poder que estaba teniendo un gran impacto en Latinoamérica claro y vos fijate como nos agarramos y hablaste políticamente bien digamos de una izquierda de una oposición políticamente hablando repito y cómo vamos a darnos cuenta en el desarrollo del trabajo y demás que tenemos un ítem denominado por ejemplo la dictadura militar y las universidades o los movimientos de estudiantes bueno también era un peligro eso está bien políticamente hablando y acá es donde quiero hacer foco anótense digamos Tomás Basma Acevedo compañía para la clase que viene cómo este contexto también se notaba en Argentina años antes vamos a plantarnos en el 73 cuando van a la fórmula Campo-Rasolano-Lima después termina asumiendo Perón qué pasaba con estos grupos como denominó Acevedo que ciertamente tiene razón estos grupos de izquierda acá en Argentina anótense nombres como por ejemplo Montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo el ERF digamos qué pasaba con esto qué relación le podíamos llegar a encontrar de movida con el peronismo después van a ver ustedes investigando y estudiando que hay una ruptura por supuesto que lo voy a estar acompañando a la clase que viene también pero van a ver que hay una ruptura también entre estos grupos más de choque más de izquierda y el grúes o el núcleo del peronismo que era la triple A también busquen también por la vereda de enfrente qué era la triple A y bueno como todo este contexto también sumado a lo del Plan Cóndor sumado a esta orquesta de diversas dictaduras militares que gobiernos de facto digamos que se empezaba a diagramar más que nada en lo que es Latinoamérica y en la zona de Sudamérica por excelencia fíjense cómo era también esta situación antes del 76 en Argentina después lo que lo que han ido marcando internacionalmente hablando muy poco que agregar realmente realmente completo y esa es la la principal principal foco de contexto internacional la puja entre capitalismo y comunismo y este temor por así llamarlo esta amenaza que era el comunismo para aquellos que estaban tal vez políticamente hablando más inclinados hacia la derecha vos hablaste de neoliberalismo puede ser yo me diría más para un término digamos más que neoliberal un gobierno conservador pero también tiene cuestiones neoliberales es válido para la discusión o sea el término no está para nada errado pero sí es un gobierno conservador un gobierno con medidas más neoliberales por supuesto que un estado de bienestar un estado de benefactor totalmente pero está bien está bien el término y la idea es que a este contexto para la clase que viene le sumemos lo nacional vayámonos al 73 si queremos donde la fórmula repito Campo, Solano, Lima gana las elecciones y qué pasó en esos poquitos años los tres años del peronismo donde se sucedieron varias presidencias para colmo algunas por renuncias otras por por la muerte del mismísimo Juan Domingo Perón y bueno después termina como habíamos hablado en el 76 con el último golpe de estado de la Argentina así que con ese contexto y con esos con esos tips que les fui dando y con con esos conceptos Ejército Revolucionario del Pueblo la AAA Montoneros la situación con el peronismo también nos vamos a basar en eso el inicio de la clase que viene ¿sí? Perfecto Bien bien Iván ¿te tengo? Sí bien contame la clase pasada un poco habíamos analizado bastante el mundial quería hacer un poquito de hincapié ahora en la otra parte de ese ítem que tiene que ver con la dictadura militar y la guerra de Malvinas ¿sí? Ya irme desde el inicio casi que fue el 78 hasta casi el final que fue el 82 contame un poco si tenés algo abordado de este ítem si tenés algo para aportar Mirá justo lo que yo lo que yo estuve investigando más que nada era o sea la ley de medios y estuve viendo también lo que era el contexto mucho de lo que dijeron justo Ibaldi y Acevedo y tenía más o menos también orientado a lo que afectó en América Latina o sea según las las leyes que se implementaron en Estados Unidos el contexto cómo afectó acá o sea se sabe que también había varios golpes de estado que hubieron antes que el nuestro en Brasil en Chile y en Uruguay entonces o sea tengo como que Rockefeller uno de los yankees consideraba que los militares latinos eran como esenciales para un cambio positivo o sea como que los yankees apoyaban los golpes militares para que bueno haya un cambio en toda Sudamérica bien vamos a hacer una cosa entonces vamos a pegar un golpe de timón digamos vamos a pegar el volantazo y teniendo en cuenta que tenés la parte de los medios de comunicación teniendo en cuenta que Marce también tiene esa parte vamos a encargarlo por ahí total por lo pronto pero lógicamente no estábamos cerrados decía yo ya que un ítem o un eje en particular era Mundial 78 por otro lado Guerra de Malvinas tal vez lo continuábamos por ahí pero vamos a hacer una cosa continuamos con lo que es medios de comunicación Guerra de Malvinas será la próxima clase o la otra porque seguramente incluso varios de los temas se van a ir repitiendo a lo largo de las clases así que vamos a arrancar por ahí ahora por los medios de comunicación empezá si querés Iván y después sumate Marce ah dale no bueno o sea antes de que pasara lo del el ascenso de los militares o sea antes de eso los medios las leyes tuvieron un montón de transformaciones distintas que bueno ya venía desde el 57 era primero el decreto de ley nacional de radiodifusión y televisión que bueno después en 1965 se volvió a modificar y bueno dio paso a lo que era el CONART después bueno en 1973 o sea ya un año antes se había modificado y se había hecho el CONFER y bueno después cuando asumieron los militares como que tomaron el CONFER pero bueno lo pusieron bajo sus leyes con la ley 22.285 y bueno y ahí pusieron básicamente que bueno la mayoría de los medios tenían que ser privados todos o sea no tenían que que pertenecer a sectores públicos tenían que ser como una especie de monopolio y tenían que estar controlados según lo que ellos decían o sea básicamente universidades algunas radios y a ver no o sea universidades no no podían tener una radio un medio salvo que fuera por alguna razón en especial y bueno tenía que estar todo controlado por bueno las cabezas del CONFER que estaban integrados por siete miembros que tenían que ser del ejército de la armada de la fuerza aérea la Secretaría la Secretaría de Información Pública Secretaría de Estado de Comunicaciones Asociación de Licenciatarios de Radio y Asociación de Licenciatarios de Televisión claro era un poco lo que hablábamos hace un par de clases con Ivaldi donde vos tal vez como laburante donde sea como periodista tal vez tu superior o por lo menos el que te marca una pauta es un jefe de prensa por así llamarlo alguien dedicado a la comunicación al periodismo etcétera y bueno en aquel momento era el poder ejecutivo directamente metido y las fuerzas armadas y demás o sea era el poder ejecutivo en aquel momento y punto bien y que abarcaba este monopolio de medios ¿qué más o algo más para aportar Iván? no bueno esto después se modificó claramente con el paso de los años hasta bueno hace un par de años que fue lo que se conoce como la ley de medios que bueno volvieron a 2009 etcétera sí sí que volvieron los medios a dejar de ser un monopolio digamos que bueno relativamente sí bien bueno a partir a partir del 76 lo que digo dejaron bien marcado o muy claro los militares con respecto al comunicado 19 donde decía de que ellos iban de alguna manera a marcar las reglas de lo que iba a ser el periodismo en la Argentina y cómo se iba a utilizar aquel que hiciera las cosas al revés o no hiciera las cosas como ellos quisieran le iban a pasar mal y bueno en un principio ya la empezaron a pasar mal hubo muchos desaparecidos con respecto sobre todo en la gráfica que es donde estuvimos trabajando justamente por no respetar lo que se pedía era o nos apoyan en todo sentido o se tienen que ir o van a desaparecer claro bueno el famoso proceso de reorganización nacional que un poco determinaba lo que era esa junta militar desde esa fecha en adelante ellos querían reorganizar todo para para ellos en definitiva en donde mucha gente la pasó mal y mucha gente se acopló a ellos es decir aceptó cuáles eran las reglas y probablemente y trabajó y hizo campaña para que para que el pueblo vea que estábamos frente a un gobierno divino y todo tiene que ver con el resumen el resumen de lo que yo puedo dar con respecto a eso es acomodate para seguir ganando dinero para estar cómodo más allá de los ideales que dicta ser un periodista en la Argentina sí bueno pero ese análisis digamos está perfecto coincido pero tal vez si se quiere un análisis que también se puede aplicar a la actualidad no andar del lado sin meternos como hablamos siempre en temas políticos o tomar un partidismo político pero digo no yo voy del lado A porque tengo la pauta porque sé que tengo que hablar bien acá que tengo mi laburo asegurado a ver acá también aplicaba lo que vos dijiste pero al mismo tiempo hay que marcar en el contexto también en el que se daba en el que si vos no estabas a favor no es que bueno vos podías tener tu canal de televisión tu programa de radio y expresarte sino que o te callabas la boca o te tenías que ir o desaparecidas directamente te tenías que escapar porque tampoco te daban la posibilidad de decirte bueno váyase si no le gusta váyase y búsquese otro trabajo en otro país era te busco y desaparecidas porque sabías que de alguna manera o desaparecidas o verás boletas por eso y como para hacer un párrafo aparte que también se pueda entender mucha gente grande que hoy está en la televisión fueron cómplices de alguna u otra manera con la dictadura militar si me preguntás nombre Chiche Hellum que fue bastante trabajó bastante con respecto a los militares dándole auge sobre todo en Editorial Atlántica se hace mención en la escritura y también Mirta Legrán y mucho más Hugo Mariano Rondona sí pero destacó estos dos que son los que están actualmente en televisión y que tuvieron mucho que ver bien Marce bien Iván ya voy a volver con los dos ya voy a volver con los dos quiero seguir escuchando ¿Puedo ¿Puedo meterme un segundito? Pipo habla mientras voy buscando sí Pipo te escucho perfecto porque justo ahí estaban haciendo mención del tema de los canales que hoy por hoy tenés las dos opciones el que apoya al gobierno y el que no apoya al gobierno que eso antes la audiencia yo ahí investigando un poquito cuando fue de referencia a lo que es más en la guerra de Malvinas ya yéndonos un poquito más decían que hubo muchos casos de gente que viajaba a Malvinas que iban a cubrir ya sea para Tese o para Telam y que en ese momento de la cobertura lo bajaban a ellos o sea le decían esta persona no puede figurar más en el diario esta persona no puede estar más en la noticia o no pueden subir más nada referido a la firma de esta persona y todo porque por ahí en una oración de todo el texto escribía algo diferente a lo que tenían que ellos escribir o sea el famoso la censura ¿no? entonces por eso quería más que nada preguntarte por ahí Renzo no poneme la roja de profesor sino preguntarte por ahí vos estás más empapado en el tema si había el mismo caso con todo referido a los programas de televisión o sea si tenés conocimiento de algún caso de un conductor que arrancaba un programa estaba tres, cuatro semanas y de golpe un día no aparecía más y nadie sabía que pasaba No sé precisamente como decís vos de una figura pública mismo el caso de la televisión pero a ver voy a hablar más que de desaparición de exilio y hablar de figura pública o de una figura reconocida ¿cuántos artistas se han tenido que ir? porque evidentemente la estaban pasando mal y la iban a pasar peor no es que bueno podrían pasar peor no no la estaban pasando mal y la iban a pasar peor ¿no? entonces con el ejemplo digamos repito la figura pública del cantante del escritor etcétera más allá de los casos particulares aislados gente que por supuesto uno no no conoce la identidad pero que también lamentablemente tuvo que tomar el mismo camino profesores y demás como también un poco en sintonía de lo que decíamos recién ¿no? si vos no no tenías la misma línea de pensamiento o si no la tenías pero tampoco tenías la mínima intención de expresarla bueno no expresen lo contrario no podías escuchar los dos lados de la campana lo que hoy sería lo más normal hoy y en cualquier momento en un contexto democrático libertad de prensa libertad de expresión las libertades constitucionales también todas garantizadas bueno en ese momento se suspendía absolutamente todo y no estaba no estaba exento nadie ni el que conducía un noticiero ni el que componía música ni el que se dedicaba al arte ni el profesor de la universidad ni el colegio secundario digamos ¿no? hago hincapié en algo Pipo vos tenés y has hablado creo vos tenés parte de lo que es Malmino o estoy equivocado no tengo parte de eso bien vamos un poco ahí de última o sea la realidad es que ir y venir en el tiempo va a ser inevitable hablar de Malmino volver a hablar del mundial hablar de los medios de comunicación de las universidades también va a ser inevitable pasa que todo está mal o bien en este tema está todo conectado en ese mismo proceso claro estamos hablando de la censura en todo aspecto o sea siempre van a estar conectados creo que después del freno ya cuando vino la época de la democracia ahí se cambió un poco y capaz que podemos meternos a ver cómo eran los medios de comunicación en los comienzos de la democracia y sí ya vas a matar el cambio y lo que es lo que es Malmino es que tenés Pipo lo que tengo Malvinas fue bueno lo que la última clase más o menos te había comentado que viajaron dos medios a cubrir Malvinas que ellos tenían horas y horas de grabaciones y materiales ni hablar que solamente le quedó el 10% de todo eso lo que tenían porque el resto digamos se perdió en el camino lo hicieron perder hubo muchos incendios ocasionados por todo el grupo en ese momento de la fuerza después con respecto a las noticias cómo llegaban acá siempre era bajo lo mismo o sea habían creo que tres títulos eran los más comunes en esa época que era vimos ingleses de rendirse después creo que era el estamos ganando y no me acuerdo cuál era el otro pero eran tres que siempre estaban como el título impactante ese con alguna fotito y después medio un resumen de todo pero siempre giraba alrededor de lo mismo o sea la comunicación con el tiempo fue apareciendo todo como eran las cosas pero te digo los únicos dos medios que viajaron a lo que era cubrir lo de Malvinas fue otra vez ATC y y eran los únicos dos medios que bajaban digamos la nía por eso me parece muy raro que eso también mira me vuelvo como no a preguntar sino como a armar la idea si en la época de dictadura lo que sea más allá de la censura yo creo que los medios también tenían más respaldo de los políticos porque decían bueno vos vas a hablar de esto pero por otra parte se debían llevar una torta como para dibujarle que el gobierno era bueno pienso yo o pregunto a su vez y son vos fijate las primeras empresas que han desaparecido con el tiempo también sí y en realidad digamos más allá de lo económico obviamente es inchequeable puede que sí puede que no haya estado de por medio pero yo como también se lo decía Marce yo tal vez lo aplicaría más en un contexto como el de hoy o como cualquier contexto democrático ahora si tu opción es hablar bien o perdón si y lo que yo te ofrezco a cambio de que hables bien es un pedazo de plata así billetes así como decías vos es una cosa y se puede dar un contexto democrático y se seguirá dando lamentablemente ahora para que vos hagas bien yo lo que te de a cambio o mejor dicho si cambio si reformule digo vos Pipo si hablas mal y te apuntas con un arma o te digo mirá lo que le pasó a tu compañero mirá lo que le pasó a tal artista mirá lo que le pasó al vecino de acá a la vuelta digo si pensás distinto a lo que pienso yo directamente es tu vida la que está en juego acá acá ya no hay plata no repito habrá que hay cuestiones inchequeables ¿no? pero probable mejor dicho puede haber reguita de por medio jugo no haber habido incomprobables puede que sí puede que no ahora que estaba la vida en juego eso sí está chequeado realmente y está con los desaparecidos y con los 649 muertos en Malvinas que no tiene que ver digo con las desapariciones pero sí tiene que ver con esta idea de que los números están las muertes están algunas por cuestiones políticas otras por cuestiones bíblicas etcétera ideológicas pero fíjate como con muertes vos no tenías otra alternativa digamos aparte hay una realidad eso es lo que te decía recién creo que lo que es más raro de todo esto que los medios que más trabajaban en esa época son justamente los que primero desaparecieron con el pasar del tiempo eso fue lo raro bien quiero hacer un pequeño alto como siempre hago cuando faltan 3-4 minutos para terminar la clase como ahora por ejemplo vamos a hacer lo siguiente en la clase que viene Pipo prepárate lo que es Guerra de Malvinas que estás en el tema y andate un poquito también a las consecuencias psicológicas consecuencias físicas que van lamentablemente de la mano más que nada en los sobrevivientes en los excombatientes por ese lado después Acevedo y Basma así como habló Ibaldi te fuiste sumando un poco en el inicio de la clase la idea es que se meta en el contexto nacional esto que estábamos diciendo ¿qué pasaba en el gobierno del 73 democrático? ¿qué era esto de Montoneros? ¿qué era esto del ejército revolucionario del pueblo? ¿qué era esto de la AAA? esos conceptos y bueno aportar esto del plan Cóndor que ya lo tienen y que viene al caso y quiero que Jaimes Aldana bueno Juan Cruz hoy no participaste pero venís participando así que Jaimes Aldana Juan Cruz la clase que viene por supuesto al igual que sus compañeros a libre elección se vayan preparando de estos distintos ítems el tema que quieren preparar ustedes para empezar a hablar obvio que me lo pueden mandar por mail obvio que me lo pueden consultar no hay ningún drama ¿sí Aldana? no 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 dije nada no no porque vi el micrófono encendido ahí estamos no no porque vi el micrófono encendido listo listo así que Juan Cruz Jaimes Aldana dale compañeros en el contexto este que Pipo termine de redondear lo que es Malvinas y arranco con ustedes tres que hoy no hemos llegado con el tiempo ¿sí? espérenme que me voy a fijar que tengo un chat dice solo sí Pipo sí sí por ahora quedate con eso vos no es el otro ese Jaimes ah yo pensé como decía Ezequiel me admira y me robó el nombre entonces decílo en negro y listo lo tengo como Jaimes hagamos una cosa no 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 eso repito es a libre elección de ustedes siempre obviamente dentro de este proceso siempre entre el 76 y el 83 pero querés hablar de los medios de comunicación bienvenido sea querés hablar de Mundial 78 o de Malvinas bienvenido sea querés hablar de un tema que todavía no hemos tocado y que está bueno también que es el de las universidades el de la de la censura no solo de los medios de comunicación es decir periodísticamente hablando sino callar las voces de los estudiantes a ver no permitir estas reuniones en grupo no permitir el armado de centros de estudiantes y demás también lo pueden encarar por ahí son libres de encararlo por donde quieran así que bueno me quedo como siempre estos últimos o este último minuto que queda el resto es libre para retirarse la clase que viene lunes que viene en teoría es feriado aparentemente no tendremos clases en ese caso por supuesto en 15 días va a ser el próximo mundo